Con la mano abrida, cintura sola, a media vuelta y salte el rumbo No te quite ahora, que esto solo empieza, no de la cabeza y salte el rumbo Para salir a mi lado, no eres un rey a mi lado, que va a llegar pelado Quiero pedir el rumbo, para salir a mi lado, no eres un rey a mi lado, que va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, con duro, vamos a danzar, con duro Hoy, 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 oye, hoy Seis amores, que esto ile a mi lado, que va a pasar, no eres un rey a mi lado, que va a llegar pelado Cintura sola, a media vuelta, tanza tu dura No te cansi ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal!